Por mi pueden hablar y decir lo que quieran Yo vivo mi vida a mi manera Yo vivo mi vida a mi manera Muchos dicen que estoy apagado Pero si usted no le mata mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado Pero si, pero si, mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado Pero si usted no le mata mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado Pero si, pero si, mejor que ese callao Puede ser que no me conozca ni tú ni aquel Mucho gusto es un placer Le arrancamos y nos vamos a retroceder Y es que el 2015 es mío Tengo a tu combo aborrecido Si estoy abusando como Osvaldo Ríos La que no estaba que no llame La que pichaba que no llame Que ni plaza pa' incluirte en estos planes Can't believe it's getting real Tengo a esta gente en Instagram metido Seteando y dándole like a todos los míos A la expresión una call Remuendo casi lompa estoy al golpe Volando mientras se mueve el tapón De talentos nuevos que no sé quién son Y no se pegan ni en sus problemas Que le inviertan el millón en la emisora Y en la música nada más llevo una hora Tengo un tema, ver mi Twitter y ya tengo seguidora ¿Cómo va a ser? Cabrón y quién es él No te preocupes por quién soy Preocúpate por quién voy a ser Muchos dicen que todo ya pagao pero si usted no le mete mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado, pero si, pero si, mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado, pero si usted no le mete, mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado, pero si, pero si, mejor que ese callao Soy un finito y viajamos en los estados, bien locos y arrebatados Salimos a casa de gringas en condado, baby my English no good Quiero darte lo agrandado a los fafutis que me lleves a vivir contigo a Disney Hollywood Cubanito a los gamboas, estamos dándonos cagos a los barboas Me dio por comprar retro y las tengo todas Nunca vi a Jordan jugando, pero con el loco ando Me ven en la calle y se quedan mirándome a los tenis Lo que un día se fue no vira, el tiempo no tiene fecha para expirar Nadie te necesita, nadie tira, nadie te mira Y quieren meterse en tus maletas cuando estás de gira Wow, tú se lo doy, que yo canto calle pero no lo soy Que nada más es sopleteado en el Game Boy No me monto ni doy tiros, manín Pero hay panas en el ring que por joderte limpian como Mr. Link Muchos dicen que estoy apagado pero si usted no le mete mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado pero si usted no le mete mejor que ese callao Muchos dicen que estoy apagado pero si usted no le mete mejor que ese callao Este es Almighty Hello Fame Studio Quería un tema, aquí está Estamos ocupados con otras cosas que no son música Este año ha sido de muchas bendiciones Dímelo Custom ¿Por qué? Conmigo, tú sabes que vamos a llegar Bonder Los players Vamos a convertir esto en rutina George Graphic La familia, cabrón Yeah Esta gente sabe que a la que entramos al género se van a quedar sin trabajo Por mí pueden hablar Y decir lo que quieran Yo vivo mi vida, mi manera Yo vivo mi vida, mi manera